XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas 1 de la tarde, un minuto, esto es Noticias en Flash, edición 19658 Flash En batería esta es la información, ninguna argucia legal impedirá invalidar la elección, advirtió ahora Andrés Manuel López Obrador El Tribunal Electoral de Tabasco sesionó y resolvió ya los primeros 6 recursos relacionados con la elección local La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso en Tabasco señaló que solo si existe una solicitud para investigar el caso del edificio del IEPC podrían abordar el asunto La dirigencia del PRD se sumó a la propuesta de asumir medidas de austeridad en el nuevo gobierno que incluirían reducciones de salario a altos funcionarios Que de una vez en el proyecto de presupuesto se contemple la creación de la policía turística, planteó el diputado José Dolores Espinosa El diputado Bernardo Barrada reiteró su interés de buscar la dirigencia del PRD señaló que hasta que el CEN confirme que no habrá renovación, él desistirá La falta de iluminación y limpieza continúa prevaleciendo en la zona SICOM, admitió el Instituto Estatal de Cultura En un 30% han incrementado las quejas contra de instituciones médicas, principalmente el Seguro Social, reportó la SECAMET Molestos por los trabajos que la Conagua realiza en el Arroyo Tabasquillo en Centla, pobladores del lugar pidieron a la Profepa suspender las actividades o de lo contrario cerrarán las vías de comunicación La Marina interceptó un buque con 400.000 litros de diésel ilícito en Tabasco Socios del Transbus convocaron al resto de las uniones a tomar las medidas pertinentes y a destituir a Daniel Pérez Guillén del Consejo de Administración La delegación de la Secretaría de Economía explicó el retraso en la aprobación de proyectos del Fondo PYME De haber Olimpiada Financiera México tendría medallas, señaló Agustín Cárcens, gobernador del Banco de México En Tabasco no hay ningún deportista de alto rendimiento porque se carece de los apoyos y las instalaciones que les permitan sobresalir, lamentó el maestro Miguel Ángel Castillo Y en los deportes un gris arranque tuvo México en los Juegos Olímpicos empató a cero con Corea del Sur Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¡Gracias!